Aprende cómo usar las corrutinas de Colding en tan solo 5 minutos. Muy buenas, DevExperto. En el vídeo de hoy te quiero explicar muy brevemente qué son las corrutinas, cómo funcionan y cuáles son los pequeños detalles que tienes que tener en cuenta para empezar a usarlas en tan solo 5 minutos. Este vídeo forma parte de mi curso gratuito de programación reactiva con Flow y para ello necesitas aprender una base sobre corrutinas. Pero incluso aunque no estés interesado en este curso, te recomiendo que lo veas porque te va a ser muy útil para aprender todo lo que necesitas. Así que no me quiero entretener mucho más, ¡empezamos! Las corrutinas son una funcionalidad de Colding que nos permite ejecutar tareas en segundo plano de forma muy sencilla y cambiar de unos hilos a otros para no bloquear el hilo principal en ningún momento. En realidad esto es solo una de las muchas cosas que se pueden hacer con corrutinas, pero hoy nos vamos a centrar en esto. Así que sin más, vente y te enseño un ejemplo de código cómo empezar a utilizarlas. Para ello vamos a hacer un caso muy sencillo. Tenemos un Data Provider con una tarea pesada que nos va a bloquear el hilo en el que lo ejecutemos, así que tenemos que salirnos del hilo principal para ejecutarlo. Por si no sabes mucho sobre Android, si no hacemos esto estaremos bloqueando el hilo principal, que es el que se encarga de pintar la interfaz de usuario. Así que la experiencia para el usuario será horrible. Y nos vamos a encontrar distintas situaciones donde podemos necesitar hacer esto. Si nos vamos por ejemplo a la application y queremos hacer algo que dure durante todo el tiempo de vida la aplicación, no necesariamente en la application, pero en cualquier otro sitio, nos va a dar igual que esta tarea se siga ejecutando durante todo el proceso de esa aplicación. Y por tanto, podemos ser un poco menos restrictivos. Lo primero que quiero que sepas sobre las corrutinas es que existen varios conceptos muy importantes. El primero es el de scope, que indica el ámbito donde se van a poder ejecutar esas corrutinas. Si es un ámbito muy amplio como el de application, podemos utilizar un scope que se llama global scope. Esto quiere decir que este scope va a estar vivo durante todo el tiempo de vida de la aplicación. Así que todo lo que ejecutemos aquí se seguirá ejecutando mientras la aplicación continúe. Luego, una vez que tenemos ese scope, necesitamos un builder de corrutina, que es el que nos va a permitir crear esa corrutina para poder ejecutar código dentro. Existen varios, hoy el único que vamos a ver es el de launch. Launch es el constructor por defecto que nos va a permitir crear un bloque de corrutina. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a poder hacer es ejecutar funciones de suspensión dentro. Las funciones de suspensión son funciones que bloquean la ejecución de la corrutina, pero que si lo hacemos bien no nos van a bloquear el hilo en el que se esté ejecutando. Por tanto, aquí podríamos llamar a nuestra tarea pesada. Que esto nos bloquee el hilo principal o no va a depender del dispatcher que identifiquemos tanto en la corrutina como en las funciones de suspensión. El dispatcher por defecto en GlobalScope, si no identificamos nada más, es dispatchers.default, que lo que va a hacer es salirse a otro hilo. Pero normalmente nosotros lo que queremos es que la corrutina se ejecute en el hilo principal y todas las tareas bloqueantes en otros hilos. De tal forma que todas las actualizaciones que hagamos con los resultados de esas tareas los podamos utilizar en el hilo principal. Para ello tenemos tres tipos de dispatchers. Tendríamos dispatchers.main, que sería el hilo principal de Android, dispatchers.default para tareas que requieren de uso intensivo de la CPU, como algoritmos, etc. y dispatchers.io para tareas bloqueantes, es decir, tareas que estamos llamando una base de datos, por ejemplo, a un servidor, que van a bloquear pero que no estamos utilizando la CPU para nada, solo esperando una respuesta. En nuestro caso vamos a utilizar dispatchers.main para que todo lo que ejecutemos se siga ejecutando en el hilo principal, pero solo hasta ciertos puntos donde queramos cambiar a otro hilo. ¿Cómo hacemos esto? Pues existe una función dentro de la librería de corrutinas que se llama withContest. Con withContest aquí, lo que podemos hacer es modificar el contexto para ciertas líneas de código y aquí identificarle cuál es el dispatcher sobre el que queremos que se ejecute. Imaginemos que esto está haciendo una petición a una base de datos o a un servidor, por tanto necesitaríamos dispatchers.io. Si esta tarea devolvía un resultado, que es el caso, devuelve un entero, ¿cómo lo recuperaríamos? Pues simplemente podemos hacer aquí valResult y el withContest devolverá el valor correcto. Aquí la corrutina se quedará bloqueada durante todo el tiempo en el que esto se esté ejecutando, pero el hilo principal se quedará libre para poder hacer otras cosas. Una vez que tenemos el resultado, pues podríamos hacer lo que quisiéramos. Aquí solo voy a hacer un printLineResult, pero podríamos actualizar cualquier punto de la UI porque ya estamos en el hilo principal. Vale, esto está muy bien cuando queremos hacer algo a nivel de aplicación, pero imaginemos que queremos hacer algo a nivel de Activity. Para ello necesitamos un scope que nazca y muera junto con la Activity para no intentar actualizar la Activity cuando ya está muriendo. Para hacer esto podríamos crearnos nuestros propios scopes, pero las librerías de AndroidX nos proveen algunos. Por ejemplo, para la MainActivity tenemos LifecycleScope, que podríamos hacer lo mismo, punto launch. Aquí no hace falta definir el dispatchers porque por defecto el LifecycleScope utiliza el MainDispatcher, pero aquí ya sí que podríamos hacer valresult, igual with context. Le pasamos dispatchers.io y lo mismo que antes. Y con esto, pues igual ya podríamos actualizar la UI con lo que necesitáramos. En este caso voy a hacer un printLine igualmente. En el caso de que no estemos utilizando Activity, sino que estemos creando una pequeña arquitectura un poco más grande y utilicemos ViewModels, también tenemos un scope para ViewModels. Así que podríamos irnos aquí a el ViewModel y hacer ViewModelScope.launch y lo mismo, aquí podríamos tener el mismo código de antes, with context.dispatchers.io, esto se ejecuta en otro hilo, no bloquea el hilo principal, pero cuando volvemos sí que podemos actualizar lo que necesitemos en el hilo principal. Así que ya ves que empezar con corrutinas es súper sencillo, lo único que tenemos que tener son en cuenta unos cuantos conceptos, el scope, que es el ámbito donde las corrutinas van a seguir teniendo sentido, el builder, que es el que nos permite crear la corrutina, luego tendremos un dispatcher con el que le decimos tanto a las corrutinas como a las funciones de suspensión dónde se van a ejecutar, en qué hilos queremos que se ejecuten, y además tenemos with context, que es una función un poco especial que nos permite cambiar de contexto para no bloquear la interfaz. Por supuesto, las corrutinas requieren de mucho más, y te voy a dejar por aquí en las tarjetas un vídeo que tengo de hora y media hablando sobre corrutinas, por si quieres ir mucho más a fondo, pero con esto ya tienes los conceptos que necesitas para seguir avanzando en el curso de programación reactiva con Flow. También si por ejemplo quieres aprender más sobre ViewModel, te voy a dejar por aquí otra tarjeta donde expliqué cómo utilizar ModelViewViewModel en Android. Y si tienes cualquier duda sobre Colding, apúntate a mi training gratuito porque ahí te explico todo lo que necesitas para empezar, también para sacar el máximo partido y cuál es la situación actual de Colding en el mundo del desarrollo Android. Y por último quería pedirte que si te gustan este tipo de vídeos de 5 minutos explicando conceptos de forma muy concreta, déjamelo en los comentarios porque de esa forma veré que hay interés y seguiré creando contenido de este tipo. Muchísimas gracias por haber visto el curso. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita, dale like, y si te interesa el tema, cuando esté el siguiente vídeo te lo dejaré aquí. También te dejo la playlist sobre el curso de Flow con Corrutinas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo del experto!